Buenas tardes. La entrada de un nuevo sistema frontal al occidente cubano ha provocado un ligero cambio en las condiciones del tiempo. Siguiendo la imagen de satélite meteorológico con el mapa del tiempo, se puede apreciar algunos nublados que han estado afectando hacia el centro y sudeste del territorio, provocando alguna lluvia. Este sistema frontal le dará paso a un sistema de altas presiones continentales, aportando una masa de aire seca, fría y estable. Bajo estas condiciones, el pronóstico para el día de mañana es que amanezca cielo con poca nubosidad y temperaturas mínimas de 19 y 21 grados Celsius. El viento del nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Ya en la tarde, el cielo se mantiene parcialmente nublado, pero con muy baja probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, agradable, entre 29 y 28 grados Celsius. El viento mantiene su misma componente, incrementando su fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Tendremos poco orilla en la costa sur, al norte y al este, y más tranquila hacia el oeste. Para los próximos días, lo más importante es incremento de las temperaturas, sobre todo las máximas, en horas de la tarde. De la información astronómica, la salida del sol para el día de mañana será a las 7 y 17 ante meridiano, mientras que la apuesta a las 7 y 49 pasado meridiano. La luna en fase creciente y ocurrían dos mareas altas, a las 5 y 1 ante meridiano y a las 4 y 4 pasado meridiano. En resumen, un fin de semana con temperaturas agradables. Pase usted un buen fin de semana y hasta el lunes. Pase usted un buen fin de semana.